Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se metá conmigo, que yo ponga bienvenido Nadie se metá conmigo, que yo ponga bienvenido Me voy por La Habana, no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy por La Habana, no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Si me voy por La Habana, no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Para la mujer cubana le llevo un ramo de flores Para la mujer cubana le llevo un ramo de flores Y para la mexicana yo le canto mis canciones Y para la mexicana yo le canto mis canciones Si me voy para la Habana no vuelvo más El amor de Canela me va a matar Yo me voy para la Habana y no vuelvo más Si me voy para la Habana y no vuelvo más El amor de Canela me va a matar Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Yo no soy de por aquí, yo soy muy barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Si me voy pa' La Habana y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Suscríbete!